Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gavino Escribano y soy la tercera generación, parte de la tercera generación de una familia de gastronómicos gallegos que vinieron en medio de los 50, mis abuelos, y bueno, terminaron en Córdoba. Y junto con mis padres y mis hermanos, llevamos adelante lo que es el Celta Restaurant. Bueno, y dentro de la carta, nosotros tratamos de no cambiar mucho los platos porque son clásicos, digamos. Los que yo les recomiendo que vengan a probar, aparte de la cazuela, la paella de mariscos, es la partilla de pescado. Esto tiene trucha, tiene salmón rosado, abadejo, lenguado, langostinos. Tenemos una partida celta que además de todo eso, tiene mariscos, tiene pulpo fañol, tiene calamaretes, tiene mejillones. Tenemos también el plato insignia nuestro, tanto en arroz como en cazuelas. Es la cazuela celta que tiene centolla del sur, centolla patagónica. Tenemos hace un par de años otra especialidad que es el cochinillo estilo segoviano. Se trata de lechoncitos que al destete lo fañamos, son de 4 kilos más o menos, con de 4 carzones, 5. El estilo de cocción hace que queden jugosos por dentro y crocantes por fuera. Bueno, nosotros nos encontramos en el barrio de Alta Córdoba, al frente de la estación de tren General Belgrano. Calle Jerónimo Lidio Cabrera, 269, esquina de Rivadio. Así que bueno, están todos invitados a visitarnos.